La noche es negra, todo en silencio, y este corazón, negro sin miedo, acuario siempre, es el poder, que me da fuerza, para seguir, te miro entre, la oscuridad, y tu silencio, me hace volar, místico es el amor, que puedo yo encontrar, y me siento feliz, cuando te veo llegar, místico es el amor, cuando estas junto a mi, y es que yo no tengo miedo, cuando te veo llegar, no es locura, pues es tan fácil, entender que es lo que, pasa conmigo, la fuerza siempre, sobrenatural, lo paranormal, se me ha hecho familiar, místico es el amor, cuando te veo llegar, místico es verdad, y me encierro en mi soledad, místico es el amor, cuando te veo llegar, pasas a mi lado, y no te puedo tocar, dirán que todo, es una locura, entre fantasmas, y historias paranormales, quieran que todo, que todo, todo, desaparezca, y se vaya de este lugar, pero místico es el amor, cuando estoy junto a ti, es que nací para amar, a mi soledad, místico es el amor, porque así yo soy, acompañado de fantasmas, de realidad, y este mundo, no es solo tuyo, en este mundo, también hay seres del más allá, en este mundo, no hay cosas, como tú, nada más, también tenemos compañía del más allá, místico es el amor, cuando te veo llegar, es que, es que, me siento en compañía, cuando están junto a mí, gracias, es una dedicación muy especial, para una persona que me pide una colaboración, entonces, pues, aquí estoy presente, tratando de poner un grano de arena, es una ocasión muy complicada, el tema no es fácil, a veces de entender, hay mucha metáfora, en una historia mística, obviamente, y bueno, esta canción es dedicada para Kerry, lo que Kerry cuenta, y bueno, nos vamos hasta Perú, un saludo grande, amigos, gracias por tomar en cuenta mi trabajo, y mi arte, no, bueno, mi talento, este, nos estamos mirando hasta la próxima, espero que les guste este video, amigos. Gracias. Gracias.